Hola amigos de YouTube, compañeros maestros y futuros docentes de la educación básica y media superior de México. Hoy quiero hacer algunas aportaciones a este debate que se está generando en la página de donde yo obtengo más información que es esta que está en pantalla, que se llama apoyo para el examen de oposición. Acá abajo en los comentarios les voy a dejar el link para los que no conocen esta página, vayan, le den me gusta y comenten cualquier tema que les parezca importante. Miren, yo tengo las dos formaciones, yo tengo formación universitaria y formación normalista. Yo estudié primero una licenciatura en universidad, en universidad pública y luego estudié dos maestrías en universidad pública también. De una maestría no me pude titular y de la otra maestría en filosofía ya estoy titulado. A mí la verdad me gusta mucho estudiar en las universidades porque hay maestros muy bien preparados, al menos en las maestrías que estudié en la universidad autónoma de aquí de mi estado, he conocido a los mejores maestros que he tenido en toda mi vida. Entonces, por eso a mí me gusta mucho la universidad, me gusta la formación universitaria. Y cuando estudié en la normal, la verdad es que, pues, gran parte de mi estadía ahí en la normal, casi no me gustó porque tenía maestros, pues, que ya estaban muy viciados, que ya estaban muy grandes y que solamente tenían licenciatura en educación primaria, nunca habían dado clases en el nivel que me estaban enseñando. Yo estaba estudiando la licenciatura para educación secundaria con la modalidad en español y esos maestros que habían estudiado primaria nunca habían dado clases en secundaria y solamente tenían la licenciatura. Entonces, se preocupaban más por otras cosas que por enseñarnos. Ya después tuve unos buenos maestros, unos de formación normalista que estaban frente a grupo en secundaria y conocían muy bien de lo que estaban hablando y de lo que nos estaban enseñando. Y eso, pues, lo agradecí mucho. También tenía una muy buena maestra joven que era universitaria y que a su corta edad ya era doctora. Me gustaron sus clases. Lo que no me gustaba de ella era que no tenía idea de lo que era dar clases en secundaria. Entonces, por mucho que supiera del campo de la lingüística, digamos, desconocía mucho lo que era la docencia. Entonces, pues, ahí se descompensaba, ¿verdad? Pero bueno, ya al final tuve mejores maestros que al principio. Pero, pues, los planes de estudio eran muy viejos. Yo estudié más o menos del 2012, del 2010 al 2016. Mi licenciatura duró 7 años porque era mixta. Entonces, los planes ya estaban muy viejos. Pero bueno, de eso ya pasó tiempo. Y ahorita, por eso, el ver que se está dando esta discusión realmente se me hace inútil, innecesaria. Me parece ociosa. No tiene ningún caso que se estén peleando por eso. Lo único que realmente podemos hacer es esperar las leyes secundarias, leerlas, machetearnoslas bien. Y no estar especulando. Porque eso de que van a tener prioridad los normalistas, todavía no lo sabemos en la ley. Todavía no sabemos cómo va a ser. Entonces, no hay que estarnos peleando por anticipado. Y preocúpate más por estudiar y por prepararte que por estar justificando que si es mejor la universidad o que si es mejor la normal. Este, bueno, yo ya les dije mi opinión respecto a esas dos formaciones. Y el que estudies en una normal no te garantiza que vas a ser un buen maestro. Yo, en los 10 años que tengo de servicio, he visto maestros buenos, tanto de universidad como de normal. Y he visto maestros recién llegados jóvenes batallar, tanto universitarios como normalistas. De hecho, dos de las maestras que yo considero las mejores han tenido formación universitaria. Pero también hay muy buenos maestros de formación normalista. Entonces, no tiene caso por qué ponerse a decir que una es mejor que la otra. Lo que importa son las personas. Lo que importa es la formación y tus ganas y tu capacidad para prepararte y para hacer bien las cosas. Y no que una vez que obtengas tu base, estarle flojoneando o no cumplir con lo que se te pide. Bueno, voy a leer aquí algunas opiniones de las personas que conforman este grupo de Facebook. José Manuel Marín dice Con todo respeto a los administradores y moderadores del grupo, esto de los normalistas y universitarios ya se descontroló. Pido baneo o expulsión a quien siga con esas cosas. Pues yo no estoy de acuerdo en que se banea o se expulse a quien exprese su opinión. Simplemente piénsenlo y no saquen el cobre. No tengan miedo de que si eres universitario que te vaya a ganar una plaza un normalista. O si eres normalista que te vaya a ganar la plaza un universitario. Realmente lo mejor sería es que los mejores candidatos y los mejores maestros vengan de donde vengan. Sean los que obtengan las plazas. A mi juicio, ese comentario que puso el secretario de educación Esteban Moctezuma Barragán. En el acuerdo educativo colocamos en primera fila a las escuelas normales. Capación gratuita para los formadores de niñas, niños, adolescentes y jóvenes. También colocar en la primera fila a las escuelas normales se refiere a que ya viene su reforma. Ya se van a reformar las escuelas normales. Ahí también había corrupción. Pues hacía falta que los maestros que daban clases en la normal hicieran examen de oposición. Porque también de repente los maestros que a mi me daban clases no sabían justificar. Pues ni como habían entrado, ¿verdad? Me daban ganas de decirle, a ver, ¿usted por qué no hizo examen de oposición? ¿Qué me asegura que usted se merece la plaza o que usted se merece ser mi maestro? Porque pues yo ya era un adulto, ¿verdad? Pero igual con los maestros de educación básica. Hay que justificar que nos merecemos estar en ese lugar que estamos ocupando. Entonces aquí los comentarios que le hacen al que dijo que sacaran a los peleoneros. Algunos lo apoyan, otro dice, sí, porque este grupo es para gente seria, no para estarse agrediendo. A mí me agradan los debates para que continúen. Yo también estoy a favor del debate. Yo creo que todos podemos sacar algo de esta discusión y manifestar nuestra opinión. Bueno, continuamos viendo lo que pusieron aquí referente. Ya es molesto ver rivalidades entre normalistas y universitarios. Mejor primero consigan sus plazas y ejerzan con eficacia y buen profesionalismo en sus escuelas. Estoy de acuerdo en esa parte. Pero no lo hagan por trabajo y dinero. Desgraciadamente en este mundo y en estas circunstancias el trabajo y el dinero son muy necesarios. Entonces no podemos hacernos los que el dinero no nos interesa. El dinero y el salario es uno de los motores de nuestra vida. Nosotros estudiamos para obtener un trabajo y trabajamos para obtener un ingreso. Obviamente el dinero se necesita para comer y para subsistir. Bueno, vamos a continuar leyendo el comentario. Si no por el bien de los alumnos. Bueno, ahí también estoy de acuerdo. Que México cada vez me decepciona más. Ves, va con Z, amigo. Empezando por lo que se llaman ser maestros y hacen este tipo de conflictos. Y aclaro, hay mucha gente en este grupo que no se porta así y mucho más en la sociedad. Por favor, es vergonzoso y no veo ningún apoyo en sus exámenes de oposición. Si es que lo habrá. Al INE les va a valer si son normalistas o pedagogos. El INE ya no existe. Ahora va a ser el Instituto Nacional para la Mejora Continua de la Educación. O el Sistema Nacional para la Carrera de Maestras y Maestros. Esas son las dos instituciones que van a sustituir al INE y al Servicio Profesional Docente. ¿Conseguirá idoneidad? La idoneidad ya no existe. Ya no va a haber maestros idóneos o no idóneos. Si ya viste mi anterior video, en el artículo tercero, en la reforma que se le acaba de hacer el 15 de mayo, ya solo se habla de idoneidad para las escuelas, para los materiales, pero ya no se habla de maestros idóneos o no idóneos. Amigo Lázaro Carlos, prepárate un poquito más, estudia un poquito más antes de opinar. Y bueno, Erika Mané Ruiz dice, Da risa que quitaron los exámenes y se pelean entre ustedes. Ja ja ja, mejor sigan compartiendo información para estudiar, estando en servicio o no. A todos nos interesa la educación. Si, yo estoy de acuerdo, pero yo ahorita estoy haciendo una pausa en la preparación de mi examen hasta no tener más noticias. Señores, creo que este tipo de personas no les deberían dar tanta importancia. Para mi punto de vista, solo quieren obtener atención de todos nosotros y crear un debate. Todo lo que estamos en esta página tenemos un objetivo y es tener una plaza. Dejen a un lado este tipo de publicaciones de niño, chiquito e inmaduro. Mejor hay que estar al pendiente de lo que suceda y sobre todo sean normalistas o universitarios. Todos somos docentes. Bueno, muy bien Nathalie Acosta, estoy totalmente de acuerdo con tu comentario. No sé si el que yo haya hecho este video entre en esta clasificación que tú estás dando. Pero yo quise dar mi aportación a este debate. ¿Por qué? Pues es interesante y es importante compartir nuestros puntos de vista porque es algo que está sucediendo esta rivalidad y pues qué mejor que exponer nuestro punto de vista. Y bueno, hasta aquí vamos a dejar este video. Si te gustó dale like, comenta, comparte y suscríbete. Déjame acá abajo en los comentarios información, links a páginas o documentos que te gustaría que analizáramos y estudiáramos juntos. Todavía no sé si vaya a ser otro video para preparación para el examen de oposición porque yo también estoy un poco sacado de onda con esa noticia de la suspensión temporal. Pero bueno, hasta aquí vamos a dejar este video. Nos vemos en futuros videos. No te olvides suscribirte, comentar, darle like, activar la campanita. Hasta luego, bye.